He decidido interrumpir lo que es la programación tradicional porque nos ha llegado información de último minuto que vamos a discutir ya mismo sobre una investigación del FBI. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y el aumento de la luz. Hay documentos que tenemos donde, desgraciadamente, la Autoridad de Energía Eléctrica no le ha hablado claro a Puerto Rico y presenta lo que será un cuadro de un aumento en tu factura de la luz que si hoy día pagas 200 dólares, subiría aproximadamente a 245 dólares cerca de ese número. Pendiente que vamos a dialogar sobre eso en unos minutos aquí en Jay Surrayos X. Yo le dije, Jay los está velando. Visitamos el programa de Jay porque está haciendo una buena función y los precios han mejorado un montón porque ahora la diferencia es mucha. He comprado más que antes. Ha mejorado, sí, mejoró. ¿Y que bajaron los precios un poquito? Luego de las denuncias presentadas, acudimos a los mercados familiares. ¿Pero qué fue lo que ocurrió esta noche, les decimos? Nuestra investigación sobre el cobro excesivo a beneficiarios del PAN provocó una reunión de emergencia entre el Secretario de Agricultura y los agricultores. Lo que pasa es que somos humanos. Esta piña tiene un valor de 7 dólares. ¿Cómo usted me dice el piño a mí? La ligereza de sumar. Puede haber la equivocación. Los robos son a la orden del día. Hay muchas personas que se quieren pasar de listo con nosotros. Habremos eliminado la práctica de vender a sobreprecio los mercados familiares. Hablan los agricultores, sus clientes y el secretario. Es otra investigación con resultados de Jay y sus rayos X. Aunque usted no lo crea, sus datos personales y los de cientos de miles de conductores estuvieron a merced de piratas cibernéticos. Esta noche te decimos cómo un error en la aplicación del sesgo dejó al descubierto lo que se supone fuera confidencial. Tu información. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Teníamos una historia con la que íbamos a arrancar en el programa hoy. Pero nos ha llegado información de último minuto que queremos compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre la autoridad de energía eléctrica y el aumento en la luz que está en unos documentos que desgraciadamente la autoridad puso allí. Y ya usted sabe, hablaremos de eso en unos minutos. Y también tenemos una historia de Valeria Coyazo Cañizares sobre un error garrafal en el sesgo, en específicamente la aplicación del sesgo para tu celular, que aparenta ser que, bueno, aparenta no, sabemos que hace mucho tiempo que el autor... Bueno, déjame decirle lo siguiente. Y perdóname que yo sé que me estoy saliendo del libreto, pero aquí hay algo clave. Aquí nosotros atrasamos esta historia para que no les robaran los datos a medio mundo. Y que quede claro que sabíamos de esto y lo aguantamos precisamente para proteger... O sea, para que no digan que es por rating, pero esperamos demasiado tiempo y no es hasta que pedimos datos que empiezan a moverse. Y hablaremos de eso en los próximos minutos. Pero Valeria Coyazo Cañizares, esta noche tenemos acceso a información de lo que fue una investigación que según el presidente del Senado eran balas al aire y que esto era totalmente falso y que no había tal cosa como empleados fantasmas en el Capitolio. Hoy tenemos información de que agentes del FBI han estado haciendo entrevistas y ya hay hasta declaraciones juradas. Cuéntanos qué información tiene tu investigación, que tú hiciste hace un tiempo sobre el Capitolio. Ya hemos confirmado que el FBI ha estado tocando las puertas de ex empleados del negocio de crepas de Isoel Sánchez, que nosotros, ¿verdad?, denunciamos aquí, que todo indicaba que había la posibilidad de que se estuvieran usando empleados ahí como empleados fantasmas en el Capitolio. Pues el FBI ha estado tocando sus puertas, esto ya lo confirmamos. también se confirmó que algunos de estos empleados estaban siendo pagados en efectivo, en cash, y que, bueno, que aparecían que figuraban en contratos o corporaciones, pero no estaban necesariamente prestando esos servicios. O sea... Aparenta ser que esos son los llamados empleados fantasmas, ¿verdad? Pequeño detalle, cuando tú apareces como que eres un empleado, pero no te pagan en cash, no apareces en nómina, o peor, apareces sí en la nómina, en este caso en un contrato, pero tú no estás rindiendo trabajos para el Capitolio. O sea, vamos a ponerlo así. Yo trabajo en el negocio de crepas, estoy ahí haciendo crepas todo el día, y de repente resulta ser que hay un cheque que sale a mi nombre en el Capitolio, pero nunca llega a mí, sino que alguien lo cobró por mí. O sea, yo no trabajo en el Capitolio, trabajo haciendo crepas, pero en el Capitolio alegan que yo trabajo en el Capitolio. Exacto, ya hemos confirmado varias personas que han respondido no, yo no estaba prestando ese servicio. Si yo aparezco en un contrato, ese no era yo el que estaba prestando ese servicio. Y cuando tú dices confirmado, Valeria, porque yo quiero que quede claro, ¿verdad? Porque como estos son balas al aire, decía el presidente del Senado, cuando tú dices confirmado es que te consta de prueba y personal conocimiento, que personas han sido entrevistadas y que han sido tocadas sus puertas y le han dicho, mira, ¿tú trabajabas en el Capitolio? Yo no, 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 no, no. Pero no contaban con que el FBI tenía evidencia. Ok. Voy a decir algo, brevemente. Si a ti te toca la puerta del FBI, amigo, que me estás escuchando y viendo, y un agente del FBI te pregunta algo, típicamente él sabe la respuesta. Consejo de pana, como el que leí de Secretario de Agricultura otros días, de pana, no le mienta. Porque si le mientas a un agente federal, eso es un delito adicional. Y ahí tú, entre tres y cinco años de cárcel, eso nada más. Así que, típicamente, cuando un agente le feo y toca tu puerta, ya él sabe. Muchas gracias. Gracias. Más adelante la investigación de Valeria sobre el error garrafal en el app, en la aplicación que se suponía que fuera para protegerte a ti y tus datos, pero eso no fue el caso. Tengo conmigo hoy a Tomás Torres Placa. Tomás, ingeniero, saludos. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Ingeniero, se supone que cuando la autoridad de energía eléctrica va a subirnos la factura, se supone, antes era la autoridad la subir, chúpatelo. Ahora, hay un negociado que se supone que va a verificar esa factura y va a ver si de verdad ese es el aumento necesario. La autoridad de energía eléctrica está, en este momento, presentando su plan integral, donde se supone, su plan integrado, donde se supone que diga qué plantas va a construir, dónde las va a construir, cómo las va a construir, o sea, si son plantas de gas natural, si son de energía renovable, cómo. Y también nos está diciendo de cuánto va a ser el costo de la luz. Y eso está en los datos que se presentó y que lo tenían callado. Dicho sea de paso, ingeniero, me dice usted si yo tengo la razón o no. Este documento que usted tiene y que vamos a hablar ahora de cuánto va a aumentar la luz, estaba, había una resolución donde estaban los cinco documentos o cinco páginas del negociado y como un anejo aparte, o sea, el que no seguía leyendo por ahí para abajo no se enteraba que había en casi doscientas páginas abajo de aumento de la luz, que incluían el aumento de la luz. ¿Me equivoco? Correcto. Y es un documento público que está en la página de la Comisión de Energía que, como bien ha dicho, es el plan de la autoridad por los próximos años de infraestructura, que es el plan que dicta los costos, porque si tú sigues un plan es para proyectar unos costos. Y este plan... Y vamos a hablar de los costos. ¿Cuáles son los costos? Realmente se basa en una infraestructura de gas natural que tiene dos planes, dos terminales de gas natural, dos, en San Juan, uno en Mayagüez y otro en Yabucoa. O sea, perdónen, perdónen, perdónen. Ya la central San Juan que se va a cambiar la 5 y 6, esa es una. Correcto. Estamos hablando de hacer otra adicional a gas natural en San Juan. Correcto. San Juan 5 y 6 tiene lo que se llama un floating unit, que es una unidad donde se recibe el gas natural líquido y se evapora... Ese es el DNF Energía que ya se lo llevaron. En la Bahía. Ese es uno. Correcto. Y estamos hablando de hacer otra segunda planta en San Juan. Correcto. Eso es lo que menciona el plan integrado. Perdónenme, pero no era que íbamos a energía renovable de aquí a los próximos años y que todo iba a ser energía renovable, según Ricky, el gobernador. Vamos a ver ahora en un minutito los costos, pero esto es lo que la autoridad está proponiendo. Si el público que nos ve en sus hogares, no está satisfecho con eso, que se organizen en sus comunidades, en sus organizaciones profesionales y participen. Para yo entender y a toda la gente activen y participen de la Comisión de Energía y vayan a esas vistas públicas y vean, porque aquí están planteando aumentos sustanciales de la luz y vamos a hablar ahora por qué, pero en específico estamos hablando de la construcción de una planta en San Juan con un gasoducto a palo seco. 492 millones. Ok, pero esto es un gasoducto a palo seco, correcto. Correcto. Ok, estamos hablando de una en Mayagüez de gas natural. Terminal flotante. Otra en Yabucoa. Terminal flotante. Y además, o sea, estamos hablando de que de terminal flotante refiere a que va a poner un barco ahí que va a recibir otros barcos que van a ponerle gas natural. O una estructura que se mantenga en el mar, seguro. Ok, estamos hablando de 500 millones de pesos en esta, en la primera base de San Juan. Correcto. Esta yo no la había escuchado, yo sabía de esta. Y además de esas, hay una también en Bayamón. se propone lo que llaman una propuesta no solicitada de una planta de 100 megavatios entre San Juan y Bayamón. Y esa se alega que es la de Puma por ahí, hay un rumor de que es la de Puma. No establece el plan. No lo dice. Quiero saber si Elías Sánchez y la de Puma va a ir y si ya ellos no son tus clientes porque dicen que ya no son tus clientes por algo pasó ahí. Ok, en fin. Ok, dicho eso, vamos a lo próximo. ¿A cuánto le va a subir la luz a la gente según el plan presentado por la autoridad ¿a cuánto? Por la autoridad de energía eléctrica. Esto fue lo que dijo la autoridad. No es mi opinión, no es la opinión del ingeniero. Esto es lo que dijo la autoridad que va a pasar. ¿A cuánto va a subir? Pues mira, este es el escenario 4 que básicamente es el de menor costo que el programa Aurora que se utiliza para obtener los menores costos seleccionó y establece que con un costo de generación alrededor de 11 centavos un costo de transmisión e distribución entre 5 y 6 y un costo de deuda de pago de deuda alrededor de 5 vamos a estar en 24 centavos este año. Ok, perdóname, perdóname, para entender. Este año aumentaría la luz a 24, casi 25 centavos y el año que viene 25 centavos en kilovatio hora. 25, correcto. ¿Cuánto significa eso versus lo que yo estoy pagando hoy? Un aumento como de 17, 20 por ciento. O sea que si yo pago 200 dólares me va a estar subiendo a 240, 238 dólares. Correcto. Dependiendo del aumento porque estas cantidades varían, ¿no? Claro, esto depende de cómo sea finalmente aprobado por la Comisión de Energía. Y estamos hablando de que este año eso, pero el año que viene sube más y el otro año también. Mira, esto es algo que como mencioné ahorita requiere participación de la gente para transparencia, especialmente en el ámbito de energía eléctrica porque mira lo que dice esta gráfica. Dice que si tú produces tu propia energía en un costo nivelado por la vida del equipo es 15 centavos con paneles solares. Si pones turbina, microturbina, se llama CHP, 18 centavos. Y si a estos sistemas le pones en tu casa le pones la deuda que aquí está implicando un solar tax y está hablando de 22 centavos. Ok, perdóname. Para aquellos que no entendieron lo que acaba de decir Ingeniero, es bien sencillo. La autoridad no la va a vender a 25. Si yo la compro, poner paneles solares en mi casa, es posible que me pongan un impuesto al sol que la va a subir como quiera a 22 centavos el kilovatio hora. De 15, que es el costo natural. O sea, que de 15 centavos que me saldría, o sea, si yo pongo una placa solar hoy, yo en mi casa, me va a costar 15 centavos el kilovatio hora aproximadamente. El costo, ¿verdad? Y la vida útil de ese producto que yo pongo en mi techo. Pero como es posible que haga falta para pagar la deuda y otras cosas, un impuesto al sol, eso va a subir a 22 centavos el kilovatio hora. O sea, me va a partir. ¿No vale la pena entonces? Y es importante señal que esto es lo que dice el plan, que es un documento oficial sometido por la autoridad al negociado de energía de Puerto Rico. Ok. Próxima gráfica y nos tenemos que ir ya. Este es otro escenario, pero es básicamente lo mismo. Pero hay una diferencia, que este plan, el ESM, es un plan que descarta Aurora. O sea, que es un plan que descarta la opinión de los técnicos especializados y la opinión del programa y es un plan hecho por la autoridad y aunque los costos son parecidos al anterior, este plan fija los cuatro terminales de gas y fija una serie de proyectos que básicamente proyectan una energía a estos costos. Ok. Traducción de lo que acaba de decir el ingeniero, el lenguaje ingenieril. Este escenario es el escenario que dice la autoridad que ellos, este es el que ellos realmente están empujando. El sistema Aurora, que es el sistema, la computadora, cuando tú le pones que la computadora que no sabe quiénes son los cabilderos ni quiénes son los panas, dice que este es mejor, pero ellos están empujando este. ¿Por qué? Pues ahora Dios. Este fija los cuatro terminales de gas como algo no negociable. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vamos a, hay otras informaciones que quisieramos compartir con ustedes, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, ingeniero, gracias por su tiempo. El ingeniero se supone que hace tiempo esté en la junta de la autoridad de energía eléctrica y no han de ausentarse. Ha sido electo por el pueblo, no ha habido candidatos en contra de él y no lo han dejado sentarse en la silla de la autoridad de la junta donde se dan todas estas reuniones para establecer estos aumentos. ¿Por qué será que no lo dejan sentarse ahí? Bueno, hace unos momentos les hablábamos sobre nuestro compromiso para que las investigaciones que nosotros hacemos tengan resultados. Esta es otra de ellas. cuando destapamos el cobro excesivo y abusivo de productos agrícolas en los mercados familiares, nosotros no nos imaginábamos que tanta gente había pagado cantidades absurdas por productos que honestamente valen mucho menos. Tan grave es la cosa que esto fue lo que pasó luego de nuestra investigación. Yo le dije, Jay los está velando. Felicitamos el programa de Jay porque está haciendo una buena función y los precios han mejorado un montón porque ahora la diferencia es mucha. He comprado más que antes. Todo parece indicar que las denuncias que surgieron a raíz de nuestra investigación sobre los precios excesivos en los mercados familiares están rindiendo frutos. Todo bien, todo bien, muy bueno. ¿Y los precios? Precios justos. Estaba todo muy bien. ¿Se vio la denuncia que hicimos en el programa? Sí, sí. Y créeme que ahora sí que todo está bien. Mejoraron. Sí, mejoró. Así que valió la pena. Bajaron los precios un poquito. Que la verdad es que antes nos estaban sacando el cuero, nena, nos dejaban en vallado. ¿Han mejorado? Sí, han mejorado. ¿Consiguió lo que quería o en precios? Es correcto. Aunque la mayoría de las personas coincidió en que los costos de organización mejoraron, otros beneficiarios afirmaron lo contrario. Por los lados no dan peso a la mercancía. Si no, dame ocho pesos. Pero si tú no lo has pesado. Están más baratos en escos porque catorce pesos un ñame. Veintiocho pesos por un jacimo de plátano. ¿En dónde? Allí. En la guagua gris. En la guagua gris. ¿Y qué le dijiste? Que no, que si tenían oro. Eso no tiene oro, nosotros somos pobres. ¿Para qué viendan las cosas tan caras? Tanto la secretaria de la familia, Glorimar Andújar, como la administradora DATSEF, Surima Quiñones, estuvieron presentes en el mercado familiar que visitamos en Arecibo. Aquí hay unos estándares establecidos, aquí hay unos requisitos que hay que cumplir y todos los agricultores se tienen que ceñir por esos requisitos. ¿A ustedes les han llegado quejas sobre sobreprecios? Lo vimos en el programa de ustedes, pero ciertamente ustedes pueden ver aquí que los productos tienen las pesas, que los consumidores pueden verificar el balance, que los precios están puestos en cada carpa y adicional tenemos la carpa informativa de familia. Tan pronto dimos a conocer nuestra investigación, el Departamento de Agricultura convocó una reunión de emergencia a la que fueron citados los 111 agricultores participantes de los mercados familiares. La asistencia era compulsoria. Si hay alguien que no está aquí hoy, tiene que tener una buena excusa para no estar aquí, porque se citó con carácter de urgencia, ¿verdad que sí? Estamos nosotros reuniéndonos para que precisamente los agricultores sepan cuáles son esas quejas que están habiendo y que ellos nos puedan decir cómo se pueden arreglar. De hecho, ya estamos hablando hasta con la compañía que nos hace las facturas para ver si podemos ponerlas con más detalle. Allí se les dejó saber que quien viole las regulaciones sería sacado del programa aún cuando no es la primera vez que se les hace este llamado. Según el secretario de Agricultura, antes de María, 22 agricultores iban a ser sacados del programa federal por incumplimiento, pero se les dio una segunda oportunidad. A todo esto, los agricultores tomaron parte en la controversia y defendieron sus ejecutorias en los mercados y aceptaron que pueda haber otros vendiendo a sobreprecio. He escuchado de las denuncias y he visto cómo muchos consumidores están abusando también de nosotros los productores y de los agricultores porque hay que ver cómo en el Jebolú ellos se les ingenian para llevarse las mercancías, se les ingenian para colarse en las filas. Hay muchas cosas que están pasando. Creo que hay una exageración en lo que es de que nos están tratando como personas que estamos robando. Ahora mismo en mi kiosco trabaja mi familia y nos sentimos humillados porque se ha dicho que somos pillos. Hay personas que lo están haciendo pero hay muchos agricultores de la mayoría que no lo estamos haciendo. Estamos vendiendo productos como se debe de vender. Hay muchas personas que se quieren pasar de listo con nosotros por el sentido de que dicen que nosotros les cobramos de más siendo mentiras. A tu mesa sí han llegado denuncias. Bueno, hay muchas ocasiones que la gente ha llegado mira que yo pagué tanto por esto y yo lo que he podido decirle mire en cada mercado de un representante de agricultura vaya donde él. No puede haber una opinión generalizada en todo el pueblo de Puerto Rico de que todos lo estamos haciendo mal porque nos sacrificamos bastante, trabajamos duro, nos levantamos temprano, mantenemos nuestras familias con esto y el dinero que viene ante nosotros como dicen las personas que ¿por qué no se lo dan al supermercado? Ya los supermercados tienen su parte. Esta parte les toca a los agricultores porque ese dinero se queda aquí. Jade, informo que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes continúa investigando las denuncias sobre los mercados familiares. Más de 700 llamadas de beneficiarios del PAN se han recibido para reportar presuntas irregularidades. Próximamente se estarán realizando varias vistas públicas y oculares que tendrán como meta lograr una mayor fiscalización del programa. Adelante, Jade. Muchas gracias Tatiana Ortiz Ramírez investigaciones con resultados y todavía faltan más resultados porque vamos a seguir dándoles a esto. Ok, por si acaso recuerden que ya vamos a hablar de unos bustos que van a hacer en el Capitolio así que la pregunta de la encuesta de nosotros es ¿cree usted que los bustos de Fortunio y Alejandro hacen falta en el Capitolio y deben ser pagados con fondos públicos? ¿Sí? ¿Se merecen ese homenaje? No, las cosas están mal que los paguen ellos su bolsillo. Lo que no le hemos dicho en la encuesta vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com lo que no le hemos dicho es ¿cuánto van a costar? Tenemos información Alejandro y Fortunio el bustito de ellos para el Capitolio ¿cuesta? Ya, ya hay mitos lo vamos a decir ¿cuánto vamos a gastar en eso? Gente, si recientemente tú visitaste a tu médico o tu especialista y no estos que van a comprarse en el Capitolio además de una historia de esas de sacaron a alguien del gobierno y lo metieron en un contratazo ya hay mitos ¿cuál es el nuevo diferencial de los amiguitos? lo tenemos también conseguimos el dato y el documento pero ahora cuando tú vas a sacar tu licencia de conducir o vas a renovarla tienes que dar bastante información personal mucha ¿verdad? Esa información se supone que esté bajo la custodia del sesgo pues sepa que por varios meses la información personal de cientos de miles de conductores estuvo a merced de hackers que es un asunto bastante delicado que pasamos por los rayos X bueno vamos a decirlo así tuvimos que aguantar la información porque la idea no era decirle a los hackers lo fácil que estaba conseguirla cuando Valeria Collazo Cañizares investigó empezaron a moverse vean esto tu nombre completo tu fecha de nacimiento tu dirección física tu número de licencia tus autos registrados con marca modelo color y tablilla y hasta los últimos cuatro dígitos de tu seguro social toda esta información estuvo a merced de cualquier hacker o pirata cibernético una fuente nos alertó sobre una grave falla en la aplicación móvil del departamento de transportación y obras públicas llamada Sesco Digital ¿cuán grave es este problema? gravísimo porque el problema no radica en la aplicación el problema radica donde está almacenada la información la base de datos cualquiera puede escribir y cuando digo cualquiera es cualquier persona en cualquier parte del mundo puede escribir lo que se conoce como un script que es una serie de instrucciones para que haga una conexión haga lo necesario para extraer toda esa información sacar todos esos records y venderlo al mejor postor en la internet o sea es real la posibilidad de que los datos de los consumidores de las personas que tienen su información en el sistema de Sesco pueda ser extraída como cuando por ejemplo alguien le saca la gasolina a un automóvil con una manguera cuando una persona accede a su cuenta en el app del Sesco se genera una dirección de url por ejemplo www.sesco.com barra 123 el problema es que con tan solo cambiar el número que aparece al final se podía acceder a toda la información confidencial de otra persona sin tener que ingresar contraseñas o datos personales hoy día existen lo que se conoce como unos procedimientos estándares unas prácticas correctas lo que se conoce como best practices donde este tipo de errores si se siguen esos estándares se puede descubrir a tiempo y todo parece ser que no se supervisó de la manera correcta para aplicar esos procedimientos de seguridad para verificar que todo está en su sitio y evitar cosas como esta apenas comenzamos a investigar este serio problema en el app del Sesco nos llegó información de que la jefa de tecnología del gobierno o CIO Glorimar Ripoll se puso en contacto con programadores para corregir la falla ¿cuánto sería un lapso de tiempo razonable para que tome acción y corrija esa falla o alerte a los usuarios? basado en mi experiencia este tipo de error que está ocurriendo no debe tomarle más de 24 o 48 horas entre 24 o 48 horas porque esto no es un error que es la primera vez que sucede no es que únicamente o por primera vez esto ha sucedido en el mundo esto ha sucedido en un montón de otros sistemas nosotros confirmamos que funcionarios de gobierno sabían del problema en el app del Sesco desde hace 8 meses y no hicieron nada hasta la semana pasada nos dejaron expuestos la pregunta es si durante esos 8 meses alguien llegó a robar nuestra información y que nos garantiza que un error similar no volverá a ocurrir podemos lanzar una aplicación hoy y si en 3 meses no tenemos el mismo equipo manejándole y actualizándola va a tener vulnerabilidades entiendo que el app del Sesco se lanzó fue bien chévere en septiembre después de eso no le dieron un apoyo de contratación a quien la hizo cuando el gobernador Ricardo Rosselló anunció el lanzamiento del app en junio del año pasado hizo hincapié en que había sido diseñado por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón nos donaron su talento para hacer esta aplicación una realidad sin embargo el desarrollo de la aplicación y su conexión con la base de datos del DETOP estuvo a cargo de programadores contratados lo curioso es que la contratación no se hizo de manera directa nuestra investigación apunta a que fue la empresa TrueNorth que tiene más de 90 millones de dólares en contratos gubernamentales la que subcontrató este servicio el problema es que el contrato era solo para crear el app y nunca se hizo nada para mantenerlo el DETOP renovó un contrato de más de 500 mil dólares con la empresa Softec para mantenimiento de los sistemas del SESCO pero increíblemente este no incluye trabajos con la aplicación quizás este caso es simplemente otro ejemplo de lo que ha sucedido en los últimos años con los proyectos de desarrollo tecnológico a nivel público en la isla se estima que Puerto Rico gasta cerca de 300 millones de dólares en contratos externos de tecnología pero los ciudadanos aún tenemos que perder largas horas en oficinas de gobierno para trámites sencillos y cuando intentamos acceder a las páginas web de distintas agencias encontramos que muchas ni siquiera funcionan la página de PRGov es una colección de enlaces de diferentes páginas de otras agencias que se centralizan ahí si eso no se actualiza y las páginas cambian pues los enlaces no van a estar correctos entonces una vez piensa pues mira estamos pagando millones y millones al año en licenciamiento las licencias están al día pero algo tan sencillo como mantener los enlaces actualizados no lo podemos mantener al día por ejemplo intentamos ingresar al portal de servicios al conductor del SESCO y no funciona y nos pasa constantemente ¿qué es lo que está fallando? yo creo que es una desconexión o sea cada agencia quiere tener su propio departamento de manejo de datos cada agencia con su finquita cada agencia con su forma de hacer las cosas y no hay una voluntad política para definir un hilo que conecte a todo de forma que haya uniformidad porque eso significaría que inevitablemente alguien se va a quedar sin contrato Valeria deja ver si yo entendí o sea le dimos un contrato a una gente para que hicieran una app y no le dimos el contrato para que si había un error lo arreglaran correcto ok y además de eso el gobernador dijo públicamente que ese habla bien hecho estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón resultó que eso era falso los estudiantes hicieron una parte ¿y cuánto por ciento era esa parte? digamos alrededor del 5% podríamos decir ah o sea que el 95% lo hicieron a estos programadores dos programadores que sabemos los nombres y apellidos el app y lo que se conecta con la base de datos del Sesco lo hizo un programador que contrataron no directamente sino a través de TrueNorth esa es la información que tenemos ¿y quién trabajaba en TrueNorth antes de porque resulta que van a hacer un app y en vez de ir directo donde él ¿se acuerdan los del hijo de los hijos talentosos que contrataban a alguien indirectamente y contrataban y después no le dan el mantenimiento por eso eso voy pero pregunta ¿quién trabajaba en TrueNorth? porque alguien trabajaba en TrueNorth o sea hay alguien importante porque le dieron un contrato a TrueNorth para que ellos subcontrataran a otra gente y ellos hicieran el app ¿no era el CIO Luis Jarocho el que trabajaba en TrueNorth antes de estar en el gobierno? no sé estoy preguntando si Luis Jarocho me estaba viendo quiero saber Luis si tú o alguien del gobierno el CIO o el CIO de Obras Públicas le dio el contrato de casualidad a la empresa en la que trabajaba antes de estar en el gobierno Luis Jarocho y la falla fue corregida pero aquí hay preguntas que hay que contestar todavía porque nuestra información estuvo expuesta mucho tiempo vamos a hablar claro y yo sé que tenemos que ir a la pausa esta información y lo digo modestia aparte Valeria yo te felicito porque fue cuando Valeria hizo las llamadas y contactamos directamente a la gente de la CIO que lo arreglaron y que bueno que lo arreglaron porque todas las programas del mundo mire gente iPhone el iPhone de Apple de los mejores programadores del mundo tenía un error y tuvieron que arreglarlo siempre que tú contrates y haces una aplicación va a tener algún error tú tienes que darle mantenimiento y los muchachos que le hicieron eran los duros en mantenimiento pero no los contrataron pues sabes que los errores pasan así que esto te pasa y le pasa al gobierno y le pasa a Luis Arocho y a la CIO actual porque no se hacen las cosas como hay que hacerlas y ustedes lo saben muchas gracias Valeria bueno entre la plaza de los creyentes y los bustos de los dos ex gobernadores del Capitolio se está gastando un dineral del pueblo de Puerto Rico en breve te digo cuánto se está gastando en las dos jugaditas por cierto voy a telemundopr.com y déjame saber si crees que los bustos de Fortunio y García Padilla deben ser pagados con fondos públicos de hecho te voy a enseñar ya mismo para que los veas bien cool los bustos y la invitación a ti se merecen ese homenaje si seguro que hay que pagarlo con fondos públicos se lo merecen ese homenaje no las cosas están malas que los paguen ellos de su bolsillo lo que tú respondas se lo voy a enviar a los dos ex gobernadores que de hecho conseguí el número de Luis Fortunio para enviárselo pero bueno hablando de cosas genuinas como las piezas de Hyundai esta historia es una de esas que uno dice en serio loco no que no hay chavos para ciencias forenses no que no hay chavos para la policía no que no hay chavos para el 911 nuestro Capitolio está gastando cantidades absurdas de dinero ahora en la plaza de los creyentes ¿verdad? y esa historia la semana pasada en las redes sociales de Valeria Coyazo Cañizares y de este servidor la publicamos y los otros medios la publicaron posteriormente era una historia que íbamos a sacar la semana pasada pero nos dio break para sacarla y entonces de repente nos hemos enterado que nuestros amigos en el Capitolio están haciendo una remodelación y van a cambiar muchos bustos ¿tenemos los bustos? ahí tenemos vamos a hablar ahora de eso miren ahí ahí están los bustos de los ex gobernadores ahí están los que fueron en un momento los monarcas de Puerto Rico bueno ¿qué pasa? que hay una gente que ya son ex gobernadores y obviamente les toca a ellos se merecen tener sus bustos y aquí tengo la invitación para la actividad señor director no sé si se puede ver desde allá porque creo que en esta ahí se ve mejor ok perfecto el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz y el presidente de la Cámara Johnny Méndez se honran en hacerla invitarle a la develación de bustos 2019 de Luis G. Fortunio Burset y Alejandro J. García Padilla Galería de los Gobernadores el 25 de febrero de 2019 a las 11 de la mañana donde van a develar los bustos de los ex gobernadores hasta ahí pues usted podrá decir bueno es innecesario pero se ha gastado también en Romero en Luis Aferré en Muñoz todos los demás ¿verdad? ahora ¿cuánto usted es que se va a gastar en esto esta gente? bueno nosotros llamamos hoy al Capitolio fuimos allá llamamos también a la superintendencia del Capitolio llamamos a Jerón y su celular saludo Jerón que tengo tu número llamamos también a la directora de prensa de la Cámara llamamos al presidente de la Cámara del Presidente el Senado todo el mundo nadie sabe ¿cuánto cuestan? nadie sabe pero ya van a develarlo o sea ya los van a develar y ya sabemos en qué tienda fue y sabemos el casting que hicieron las fuentes dicen dicen que estos bustos no van a ser como empleados fantasmas van a estar allí y nuestras fuentes dicen que costaron 50 mil billetes cada uno yo no lo creo para mí eso es un embuste como yo yo no lo creo yo creo que mis fuentes no saben nada así que como yo llamé y pregunté lo estoy tirando porque la linda ellos dicen ah no no puedes tirar esa información entonces y como ellos no la confirman pues entonces nunca la podemos tirar miren los pantalones que esta gente tiene ahora que es que si ellos no la confirman no puede decirse la información bueno pues ustedes no nos quieren decir y el documento es público porque fue una orden de compra bueno lo que si sabemos es que todos los presidentes legislativos defienden abrazo partido el gasto de 200 mil dólares para construir la otra plaza del llamado distrito capitolino las otras plazas que dicho sea de paso nadie visita ahora se suma la plaza de los creyentes y en este meollo yo verdad uno no quisiera decir estas cosas pero tiene que decirla el senador José Vargas Bidot llegó allí al senado con sueños con aspiraciones con deseos vamos a cambiar a Puerto Rico y es la primera vez en la historia que gana un independiente que de hecho ya mismo van a ver en nuestra próxima historia van a ver como alguien que acaban de sacar del gobierno lo acaban de contratar y por cuánto otro más como Gerardo Rivera van a engañando los billetazos largos John Paul tú fuiste a entrevistar a Vargas Bidot eso es así y ¿qué te dijo? bueno básicamente uno espera que estos legisladores pues están todo el tiempo haciendo leyes ¿verdad? escribiendo leyes debatiéndolas no esto me gusta esto no me gusta para decidir lo mejor para Puerto Rico de hecho hacen simposios hacen mil cosas para dar ideas y cosas y uno piensa que pues estos están ocupados quizás por eso no nos pueden dar los datos de cuánto cuestan los bustos porque están ocupados haciendo leyes eso es lo que uno piensa pues esto fue lo que encontré cuando fui a entrevistar al senador independiente José Vargas Bidot su elección fue histórica era la primera vez que los puertorriqueños elegían como senador a un candidato que no estaba atado a ninguno de los partidos principales su trabajo de años entre las comunidades más desfestajadas le ganó la confianza del electorado si bien es cierto que todos los legisladores tienen un mandato del pueblo que lo elige el del senador Vargas Bidot es el más claro de todos ya que contó con la mayor cantidad de votos el segundo con más votos Tomás Rivera Chatz está a 6 mil votos por debajo de Vargas Bidot hablemos de su labor legislativa recientemente en la cumbre de seguridad en la que se invitó a un ex convicto hablar de su experiencia en la calle y en la cárcel para los presentes fue un testimonio que puede redundar en leyes para combatir el crimen sin embargo si en el senado hubiesen considerado los proyectos de Vargas Bidot hubieran encontrado que muchas de las recomendaciones de Aníbal Santana ya las había presentado Vargas Bidot el mayor problema que enfrenta el senador es que las leyes que ha propuesto nunca llegan ni siquiera al pleno del senado hubiera presentado decenas de medidas el proyecto 489 que acabo de mencionar porque eso reforma totalmente el abordaje hacia un menor él dijo claramente que las instituciones juveniles en su caso y en la mayoría de los casos que él conoce llevaron a las personas o a la muerte o a certificarse como grandes criminales él lo dijo el 992 el proyecto 9292 que es un proyecto hoy en día del senador Miguel Romero porque es un proyecto sustitutivo del 372 un proyecto mío que hace que una persona que cumple cabalmente sus condenas tenga la posibilidad de que inmediatamente se le borre el récord de antecedentes penales el proyecto del senado 381 es para la creación de un fondo de inversión comunitaria personas que indudablemente son el resultado de una difusión social de la desigualdad etcétera en una comunidad pero tienen en mente de empresarios que no van a cualificar nunca en un banco comercial tengan una oportunidad a un interés de un 1.5% sus propuestas para atacar la criminalidad no son los únicos que no se han visto el senador tiene muchos otros proyectos de ley que están en el limbo legislativo de las comisiones el proyecto del senado 503 que es para crear la ley de registro de puestos de confianza a fin de establecer que todos los departamentos y corporaciones digan a quien están contratando eso es bueno la gente quiere transparencia proyecto del senado 505 que es para crear una ley de sistema integrado de manejo uniforme de trauma y emergencias médicas yo tengo el proyecto del senado 341 y ahí si te puedo decir que lo voy a hablar con no sé quizás con rabia ¿verdad? este es un proyecto para evitar las muertes las muertes por sobredosis de opiáceos aquí yo pienso que de aquí la renuencia a aprobar ese proyecto está en las manos de religiosos porque aquí hay religiosos que son increíblemente anticristianos Vargas Vidot achaca el problema a que en el senado todavía imperan reglas anticuadas en el proceso parlamentario ¿de quién es la culpa de que esto esté así? de un sistema viejo y yo lo dije en mi exposición de motivo yo dije que en este momento histórico en que hemos logrado es que estamos celebrando los 100 años de historia del senado el senado el presidente se arriesgó a romper un paradigma de esos 10 años y me dio una comisión a una minoría él se arriesgó a revolucionar esto pues ¿por qué no nos podemos arriesgar todos a romper con una costumbre de 100 años que deja sin ningún término a comisiones que deben de tener términos para presentar sus trabajos y poder llevar todos los trabajos al floor aunque esta situación pudiera frenar a otros Vargas Vidot dice que vuelve y sus planes futuros son aún más abarcadores bueno gente ya ustedes saben ellos van allí y tratan pero depende de los demás el viernes le firmaron un contrato de 9000 billetes mensuales y el domingo lo nombraron director de finanzas del partido nuevo progresista tremendo negocio ¿verdad? vengo con eso a quien le dieron un contratazo Sobe María y también lo nombraron un director de los chavitos del partido bueno pendiente gente cuando regresemos Marrero Rosado era el director de la oficina perdón de gerencia y presupuesto o sea el hombre que manejaba el presupuesto del gobierno a cargo del gobernador Ricardo Rosselló la licenciada Alexandra Costa Cama vamos a discutir ahora porque resulta ser que lo sacaron de OGP de la oficina de presupuesto porque tenía unas peleas bien serias con Raúl Maldonado él se oponía a los contratos de Raúl Maldonado que vinculaban al hijo y hubo una pelea ahí entre él y Raúl Maldonado Raúl Maldonado el secretario de Hacienda este era el de OGP este era el que decía no, ese contrato no y este decía sí, ese contrato sí y así estaban peleándose entre ellos dos la cosa es que en fin el gobernador sacó a este y puso a Raúl Maldonado a cargo de las dos cosas el que decía el contrato sí pues se quedó con Hacienda y con OGP ok este que sacaron hay que ahora buscarle algo que vamos a hacer con ese muchacho que es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y que estaba director de OGP y aparece Alexandra Costa Cabán hoy un contratito cuéntanos qué está haciendo este muchacho pues precisamente Jay tan reciente como el 8 de febrero el viernes pasado esta persona es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora va a tener un diferencial porque se lo llevaron para la oficina del gobernador para el área de asesoría en áreas de gobierno lo que sea que signifique eso o el contrato tampoco especifica las funciones del puesto solamente se limita especificar que el puesto en la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene nada que ver o no tiene ningún tipo de inherencia con el puesto al que ha sido nombrado la oficina del gobernador porque va a ejercer los dos puestos a la vez interesantemente esa ese diferencial es de 8.964 dólares con 37 centavos y pensaríamos y eso es sobre el sueldo sobre el sueldo de él no puede ser un contrato de empleados o no es ilegal pensaríamos que ese sueldo con las deducciones sería más bajito no señores en la cláusula sexta dice que el verdadero sueldo sin las deducciones son 9.931 dólares con 61 centavos y ahora lo más interesante de dónde sale el dinero pues alegadamente según el contrato el dinero va a salir de la Autoridad de Energía Eléctrica pero no el dinero va a salir de la oficina del gobernador que se lo reembolsa la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente pues aquí las cláusulas que se conocen legalmente como las cláusulas para establecer lo legal presentan un sinnúmero de argumentos legales al amparo de la ley de ITG justificando el que se otorga a este contrato hay un pequeño detallito este sujeto que va a ganar 9.900 casi 10.000 pesos mensuales con este diferencial fue nombrado esto fue el viernes por la noche gente tenían callado ¿verdad? esto lo descubrimos el domingo lo nombraron director de finanzas del partido nuevo progresista del PNP vamos a nuestra encuesta tele.pr.com ¿cree usted que los bustos de Fortunio y Alejandro del Capitolio deben ser pagados con fondos públicos? sí son homenaje a nuestros gobernadores se lo merecen no las cosas están malas que las paguen ellos cuando regresemos al resultado de la encuesta 164 personas participaron y dije el diablo ¿cree usted que los bustos de Fortunio y Alejandro del Capitolio deben ser pagados con fondos públicos? sí 3% ¿no? 97% Fortunio y Alejandro ustedes tienen chavos mira Alejandro está construyendo un castillo casi lo próximo de noticias